Joaco Guillén es fiel devoto de la Virgen del Carmen, lo sabemos porque también el cacique de la Junta lo era y pues ellos siempre celebran este día. ¿Cómo celebran este día aquí en la empresa de taxi, Joaco? Bueno, siempre con los conductores, ya que ellos la patrona de ellos, de los conductores, siempre hacemos un festejo donde les rifamos premios, hacemos un brinde a todos ellos para compartir este día de la patrona Virgen del Carmen. Y como tú lo dices, soy devoto de ella porque en mi pueblo también la festejan, la Virgen del Carmen. Y anduve todo el tiempo con Diomedes que fue un fan de la Virgen del Carmen. ¿Les hace falta salir a las calles con la Virgen a pasear como lo hacían anteriormente? Sí, claro, claro. Es una costumbre que se hacía y hace falta. Yo pienso que de aquí, el año entrante, con el favor de Dios nos permite estar con vida, ya retomamos de una vez el desfile con la Virgen del Carmen como lo hacían todos los años. Paco Guillén, algo muy importante. Usted la vez pasada en el natalicio de Diomedes dio unos números en Instagram y cayeron, ¿no? Entonces otra vez vimos que posteó unos números ahí. Bueno, la verdad es que para todas las fechas de Diomedes, que es el 22 de diciembre, hizo un natalicio el 26 de mayo. Yo acostumbré hace dos años de dar unos números alusivos a las cosas de Diomedes y Diomedes siempre le da, y Dios permite que Diomedes dé sus premios. Ahora con la Virgen del Carmen, por primera vez lo hago, porque no lo había hecho, pero lo hice porque el 26 de mayo, di el 16, 22, el 16 por la Virgen del Carmen y el 22 por el fallecimiento de él, es la placa de mi carro de casualidad también, y hubo más de los seguidores míos, 1.333 seguidores que salieron favorecidos. Esta vez, el día de hoy, di también dos números para ver si la Virgen del Carmen le echa la manito a sus seguidores de Diomedes y de ella también. ¿Cuáles son estos números? El 16, ahora lo contrario, 57, 16 y 22, 16. O sea, el 22 por la muerte de Diomedes y el 16 por el día de hoy de la Virgen del Carmen. Y el 57 por el día que nació Diomedes, día de su nacimiento, en el 57. Y el 16 por la Virgen del Carmen. Son los dos números que di, porque sé que hoy la Virgen del Carmen y el cacique le van a dar sus regalitos a sus seguidores. Bueno, esperemos que sí, el cacique de la Junta, aún después de muerto, sigue generándole alegría a sus seguidores, ¿no? Claro, claro. Y tengo ya el número para el 22 de diciembre. Ese yo sé que va a caer. Yo sé que va a caer porque lo tengo claro. Son los cuatro números últimos de sus números de cédula. Pero listo, claro, con muchas gracias. Bueno, pues, a ustedes. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.